Falcon, Renault 12, Doge 1500, Duna, Renault 11, Peugeot 504, Renault 21. Estos autos que ya no se ven mucho en la calle, en la Ferrere, son el medio de transporte más usado por los vecinos. Acá en la Ferrere, partido de la matanza, hace años y años que funciona este servicio, los 050. Autos bastante destartalados que trasladan a la gente a distintos lugares de los barrios. 050 era lo que cobraban antes, ahora están 7 pesos y detrás de este aparente caos hay un orden. Los muchachos, fíjate, se organizan por paradas. Allá hay una, acá hay otra, allá hay otra, allá hay otra, ahí hay otra y acá otra más. ¿Cómo funciona? Lo vamos a vivir con la gente que los toma. Buenas. ¿Todo bien? ¿Qué tal, José? Bien. ¿Sos uno de los encargados de todo este lugar? Sí. ¿Cómo se le dice acá? ¿El coordinador? Sí. Sí. ¿Cómo funciona este servicio de remises? Y acá arrancamos a las 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche. Más o menos cuánto es el recorrido, cuántas cuadras suelen hacer. Y acá tenés una que tiene 15 cuadras, después tenés otra que tiene como 25 cuadras. Sí. ¿Y es seguro para la gente, por ejemplo, que viene del tren y se quiere tomar un remise? Yo por eso obligué que todos tengan cartel. O sea, esas reuniones de coordinación que ustedes hacen entre las paradas es para mantener la seguridad. Es para eso. ¿Modelos viejos de autos en general? Y hay de todo. Hay de todo. Modelos viejos, nuevos. Hay uno que tiene para comprar un nuevo, compra un nuevo. Pero no se le dice que no a uno que viene y tiene un viejito. No, no, no. No tenemos obligación. Buscamos de poner los coches en condición, de meterle el ABTB, el seguro. Todo junto no se puede hacer, porque no te deja mucha plata. ¿Cuál es tu parada exactamente? Esta. A ver, ¿me mostrá cómo funciona? A la tarde yo laburo. A las 7, 8, hasta así. A medida que la gente va viniendo a laburo, viniendo a la capital. Sí, subí, subí. A ver, acá tenés uno. Primer cliente que sube. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? ¿Siempre se hace este servicio? Todos los días. ¿Sí? ¿Un manto hay que armar acá para atrás? 7 pesos. 7 pesos. No, no, para entrar no sé. 7 pesos el boleto. Perfecto. ¿Vos hasta dónde vas? Hasta el Don Juan, hasta el fondo. Bien. ¿Vamos? ¿Buen servicio? ¡Vamos! ¿Cómo andás, maestro? Estoy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Remisero de acá, ¿hace cuánto tiempo? Tres, cuatro años. ¿Y se labura? ¿Ahí laburo? Sí. ¿Ustedes cómo lo consiguen esto? ¿Un servicio social? Sí. Mejor que el bondi. ¿Mejor que el bondi? Sí, mejor que el bondi. ¿En serio? Más cómodo, más rápido. Sí, sí, basta. Más cómodo, más rápido. Llegás al toque. El colectivo tiene que esperar 40 minutos. Y aparte me imagino que hay sectores donde el bondi no llega. No, no. Llega el fondo, pero esto es más rápido. Vos, ¿de dónde venís? De Flores. ¿Venís a elaborar? Sí. ¿Y todos los días haces este servicio? Todos los días. ¿Qué sentís cuando muchas veces lo habrás visto? Se ha criticado este servicio que estamos usando por la calidad de los autos, porque decían que no tenían papeles, que eran truchos, vos qué decís? Puede ser que no tengan papeles o qué sé yo, la verdad que ni idea. Pero a nosotros nos sirve. A ellos también, porque ellos laburan de esto. Claro. Por eso se lleva, qué sé yo, 500 pesos en el día, listo, les sirve. Por eso hace años que están. A mí me sirve, porque imagínate que tenés que esperar el bondi, ¿cuánto tardás? A mí me da lo mismo, mientras que me llevas a mi casa, ¿entendés qué sé yo? Ojalá fuera algo bueno, pero bueno, es lo que hay. Por ejemplo, hoy que hace 37 horas calor, siendo un viaje cortito no te importa si no tiene aire, si no... No, ¿qué más? Si el colectivo tampoco tiene aire. Claro. Es lo mismo, se viaja más cómodo acá. Estaría bueno que pongan 40 colectivos cada 15 minutos, pero no es así, no hay colectivo. Ahí se baja uno, fíjate. Chau, macho. Nos vemos. Así es, va diciendo la esquina y directamente abrí la puerta, te bajás y ya está. Así cortito y así es. Cierre despacio, por la duda. Por la duda. Por la puerta. Por la puerta, sí, sí, obvio. Este servicio nació hace 25 años porque el colectivo, una que tarda mucho y otra que la gente no tiene trabajo. Y al tener un cochecito vos podés hacer un buen servicio comunitario. O sea, así nació, por necesidad de la gente. Por necesidad de la gente y la desesperación de llegar tarde al trabajo porque el servicio no era completo del colectivo. Porque vos venís de trabajar, te bajás el tren y vos querés llegar a tu casa. ¿Qué haces? Al 0.50, al 3.20, te dejas la puerta a tu casa. Y el colectivo le tenés que esperar una hora, 45 minutos. Cuando nació este servicio de remise 0.50, que ahora sale un poco más caro, ¿cuántos autos eran y hoy cuántos más hay en comparación? Antes era ponerle 50, ahora tenés 300, porque cada vez hay más hambre, no hay trabajo. La gente se le da sin trabajo, tenía un cochecito y era rebocado con esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco autos, más dos acá al costado, ya haciendo la cola para volver a cargar pasajeros. Pasajeros que a toda hora se acercan a esta zona para viajar, no sé si tan cómodamente, pero efectivamente a sus casas. Se va a cerrar la puerta. Se viaja bien. Se viaja bien, dice. A ver, estás contento con este servicio. ¿Sí? Listo, la gente se va contenta. Con un poquito de calor, obviamente, porque está que arde, pero llegan a su casa, que no es poca cosa. Cuatro más, cuatro y se va. Cuatro. Cuatro. Ahí está, ahí se va llenando, ¿eh? Fíjate, cuatro, cuatro, grita. Y estamos. Mirá cómo lo llenaste, ¿eh? ¿Puedo tratar de yo llenar este? A ver, gracias. ¿Cuántos hay acá? ¿Cuatro? Cinco. 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 A ver, para este, ¿para qué barrio va este? Don Juan. Don Juan, cinco para Don Juan. Vamos para Don Juan, no me dan bola, no me hablan mucho, pero no importa. Vamos Don Juan, perfecto, a ver. Uno, dos, tres. Mirá cómo te estoy llenando rápido, ¿eh? Cinco, ya lo llené. Treinta segundos y lo llené y me vas a contratar. Viviendo en Las Ferreras, ¿hace cuánto tiempo? Sí, en el año 69. Ah, toda la vida. ¿Y este servicio, es bueno vos que sos una persona de siempre, de esta zona? Sí. ¿Te gusta el servicio? Sí, pero el colectivo no ahora. O sea, vos decís que este servicio, los remises, aun con lo destartareos que pueden estar a veces, es mejor que colectivo. ¿Qué, el colectivo tan mal anda? Sí, la verdad también hace 30 minutos la espera. ¿Ah, sí? O sea, el remis termina reemplazando el colectivo. ¿Y lo usás todos los días? Mirá la cantidad de autos que se juntan en este momento, ve, fíjate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve autos esperando para cargar. Y como verás, ninguno se queda sin laburo, ¿eh? ¿Acá no querés subir? ¿Tenés lugar? Sí, pero cómo, a ver, la señora quiere ir cómoda, ¿la llevamos? Pero no, te queremos dar un servicio, por favor. Esperá, ahí hay un montón de lugares. Leí. Perfecto, con este rematamos. Muchas gracias, ¿eh? Ahí estamos, ya perdimos la cuenta de cuántos remises salieron y cuánta gente subió. Mientras tanto, mirá, atrás mío, te distanés un segundo y se hace la cola, ¿eh? Este servicio realmente es interminable y él lo sigue queriendo llenar. Bueno, es que vos cobrás para comer, ¿eh? Que hacen fortuna, ¿eh? Para comer. Son autos que en otros lugares ya no se usarían, poné. Claro, no, 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 acá no más. ¿Y los usan como una salida laboral? Sí, por supuesto, porque vos qué harías si no tenés trabajo. Tenés un cachecito viejo, darías el mango para tu casa. ¿Ustedes les exigen algo a los autos a la hora de funcionar? ¿Algún papel o algo? No, 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 servicio, servicio. ¿Vos dirías que esto es un servicio social o comunitario? Comunitario. Más comunitario que social. Porque si a vos te viene una señora embarazada acá, está por tener familia, vos la cargas en el coche, tres cuadras la llevaste a la mitad. Y si tenés que esperar un ambulancio colectivo, no. Con una mano en el corazón, ¿puede venir cualquier muchacho acá con un auto cualquiera y sumarse a laburar o tiene que pedir permiso? No, bien, le preguntan. Si no tienes trabajo, ¿qué le vas a echar? ¿No le vas a sacar el pan de la comida? O sea, si trabaja bien y lleva a la gente bien, lo hacen. Como corresponde. Con sinceridad, respeto, porque uno vive de esto. Está saliendo, a pesar de que cae el sol, otro viaje, como siempre. Hasta la noche esto sigue, vamos. ¿Hace cuánto laburás esto, che? No, hace una banda. ¿Sí? De pibito. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué edad arrancaste? A los 16 años, por ahí. 16, 17. Sí, a los 16. Me saqué registro. Sí. Y después se laburás con esto. Tenés que tener cuidado, también tenés que tener 10 ojos. De no chocar a una persona, que no te choquen el auto. Tenés que estar ahí, atento en todo. Porque mirá, tenés auto en adelante, auto en doble fila, en triple fila. Y si mirás, si mirás para allá al fondo, lleno de autos también esperando. O sea, que hay mucha competencia también. No, pero eso va para un lado, esto va para otro, no hay competencia. Tampoco yo no lo veo competencia, porque... Pero es, más que más, es una fuente de tabú. ¿Qué es este servicio para vos? ¿Cómo lo definirías? Un servicio comunitario. No hace bien tanto como a nosotros y a la gente. La gente quiere llegar a su casa y no se lo llevo. Pero acá hay una confusión masífica entre la policía y los políticos. Sí, mire, mire, sí. Vamos a la que... Se la paga la policía. Ya te lo he dicho. Pero sin un arreglo, esto que estamos viendo no funcionaría. No, no funciona. Todo se va a tratar. ¿Han querido correr? No, hasta ahora nunca pasó nada. O sea, los critican, pero los dejan. Sí, pero hace 25 años. Imagínate vos, llegan a sacar este servicio, cuánta gente se queda sin comer. ¿Cuántas familias se quedan sin trabajo? No hay gente grande que tiene 40, 60, 70. O sea, no podrían sacarlo porque dejarían un problema social importante en esta zona. Ahora, algo que me sorprende es que tenés muy entrenado este servicio, me estabas hablando normal y cambiaste la voz para llamar a la gente. ¿Cómo es el tono? No, lo que pasa es que la voz me hace. A ver, llename la voz. ¿Ves cómo ponés la voz? 28 Loma, 1 Loma y 2 a la Loma.